La verdad que fue una iniciativa junto a la escuela, el zanco local, la comuna y el taller de la memoria. La idea fue concientizar en realidad al pueblo sobre lo importante de conocerse, de autoconocerse para prevenir lo que es el cáncer de mama. Uno siempre dice que para detectar algún cáncer hay que concurrir al médico o ante un estudio se lo detecta. La realidad es que el cáncer de mama es una patología que con un autoexamen mamario podemos llegar a detectarlo. Esa es la importancia de que cada mujer, no solo del pueblo sino de la zona en sí, se haga los autoexámenes mamarios y pueda lograr detectarlo a tiempo, porque lo importante es detectarlo a tiempo. Cuando ya, o sea, al detectarlo a tiempo no se puede porque no se palpa algún bulto o algo, para eso estamos, para realizar, por ejemplo, en esta campaña estamos juntando gente, mujeres, entre 40 a 70 años, para realizar una mamografía, la cual se va a realizar en Villa Bernador Galvez, el día 29 de noviembre, la vamos a estar llevando desde el pueblo, desde acá, desde el zanco, a Villa Bernador Galvez, al gamen, para que se realice una mamografía. Una vez al año hay que realizarse a partir de una determinada edad. Excelente. La recomendación porque tal vez mucha gente se deja estar, porque no tiene ningún tipo de, al tacto, ningún tipo de insinuación, pero es bueno también seguirlo y llevarlo a otro nivel con una mamografía, porque eso lo detecta así. Sí, la verdad que sí, la mamografía es el estudio que se hace como primer medida para detectarlo, porque hay veces que no se palpan y uno dice, no, no tengo nada, no lo palpo, pero en realidad está y por eso la mamografía que es el estudio que se realiza en la mama. Lo importante de esto es que la gente se concientice y entienda, porque nadie tiene que saberlo, pero uno estando acá, llamando a la gente, cuando la gente pasa, que se acerque, que concurra, que confíe también en nosotros, en la escuela también, porque los chicos, a las madres, a sus mismas profesoras, vengan, seño, vengan, o sea, es una linda jornada para todos. ¿Y hay algún factor de riesgo, no sé si algo hereditario, o la persona que es sedentaria, que fuma, ¿tiene propensión? Existen factores de riesgo, como en toda patología, a ver, antecedentes de algún familiar con cáncer de mama, es como que hay que, una alarma más importante, también puedo tenerlo sin tener antecedentes, por eso está bueno concientizar y que la gente se informe, pero sí, fumar, el sedentarismo, la obesidad, todo predispone, o sea, la buena salud previene ciertas cosas. Bien, en este caso, también la escuela dice presente, ¿qué tal profesor? Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, sí, nosotros trabajamos, empezamos en administración, la materia de administración, con marketing, con contenido público y social, se fue extendiendo a otras áreas, lengua, artística, y empezamos, bueno, un poco con el tema de las publicidades, sobre todo con cuarto año, colaboró tercer año y algunos alumnos de quinto también, y bueno, después esto, también fue un trabajo conjunto con Sanco, las mujeres del taller de la memoria, y obviamente con el apoyo de la comuna de Pavón Arriba, sería todo. Es interesante, profe, porque los chicos están involucrados en temáticas sociales y de la comunidad. Sí, todo lo que podamos hacer desde la escuela me parece que es bienvenido, aparte ellos van creciendo ya con estos conceptos de autocontrolarse, de ir al médico si aparece algo raro, entonces, la verdad que yo lo veo súper positivo, nosotros somos del área contable, pero todo lo que podamos vincular a estas cuestiones sociales de salud y después plasmarlo, es genial, así que bueno, esa es un poco la idea. Excelente. Ludmila, por último, las personas que no se pudieron llegar a anotarse para ese viaje y ese estudio, ¿lo pueden hacer durante la semana en el Sanco? Toda la semana, hasta la fecha, tenemos tiempo para que concurran al Sanco local, anotarse, informarse. La verdad que esta iniciativa fue buenísima y nos da puntapié para nuevas iniciativas, para trabajar con la escuela, las docentes predispuestas, nos ayudaron en todo, en lo que es gigantografía, en todo el ayornamiento del evento, así que la verdad que estuvo genial.